Voy a hacer un video en español y otro en inglés, así que es más adecuado Así que este va a ser en español Creo que va a hablar en la casa porque esto se va a poner demasiado bullos Hablamos de la casa Entonces hoy vamos a ir a La Mayorista, que es uno de los mercados más grandes aquí en Medellín Y después vamos a montar en el metro, los voy a llevar al metro cable, a ir por toda la ciudad Entonces va a estar emocionante, estoy súper emocionada Y este es el apartamento que rentamos, queda cerquita a Unicentro Que nos queda perfecto, cerquita al éxito Y pues sí Esta es mi parte dos de mi desayuno Me comí como cuatro mangos esta mañana con un poquito de, como cinco murrapitos Que son bananitos chiquiticos Y esto es arepa de chocolo La arepa es súper típica aquí en Colombia Y pues le ponen cosas de animal, como queso, huevo Pero pues obviamente, como soy vegana, no lo como Pero la arepa en sí, es vegana, totalmente vegana Le puse un poco de aguacate Y esto es ahogado Que es cebolla, un poco de tomate Lo puse en el sartén Con un poquito de agua y sal Y eso es todo Arepa Delicia Oh my gosh Is it the gang? Ya, 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 I know Like taco? We eat a regular turkey dinner Hi Ya, 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 ya No sé No sé Ni outcome Todo, mango, tarajas Mango, 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 piña We are here in La Mayorista One of the biggest markets in Manning That's the sugar apple This is huge How many blocks do you think this is? Like, it's insane Look at this Watermelon This is how you carry the fruit So, this is definitely a place you want to come as a vegan Like, it is amazing I'm pretty sure you saw it all So yeah, it is awesome So amazing Yeah, I know that I'm speaking English in this vlog But I can't help it It's so awesome I know that I can't teach you the rest of my life So, this is awesome Alright, let's go Wow, where do you know I can't疲 I can't help it out But I know that you can follow it